¿Se propondría otras? ¿Cómo valora las comunidades autónomas? Vamos a ver, en primer lugar nos hubiera gustado desde las comunidades autónomas haber participado en ese borrador. Creo que hubiera sido mucho más fructífero si no hubieran dado el borrador y hubiéramos aportado previamente. Una vez que lo hemos conocido, nosotros lo que queremos es aguantar lo más cercano posible a la Navidad. Creo que estas decisiones se tendrían que tomar en torno al 14 o el 15 de diciembre por una razón, para saber exactamente cuál es el índice de la pandemia en cada una de las comunidades autónomas. O sea, pueden ser seis, o pueden ser ocho, o pueden ser doce, depende de la incidencia que tengan en cada comunidad autónoma. Por tanto, yo lo que pido al Gobierno es transparencia y colaboración y, sobre todo, diálogo. Que hablemos estas cosas antes de anunciarlas. Vamos, pero desde la Navidad se podrían ampliar. Se podrían ampliar, sí. Nosotros no cerramos, no lo limitamos, pero vamos a estar muy condicionados a lo que suceda en torno al 10, 11, 12 de diciembre. ¿Por qué? Porque ahí vamos a saber exactamente cuál es el índice de la pandemia, cómo vamos, si vamos bien, vamos mal. Y en función de eso, abriremos o cerraremos. Vale. Por otro lado, Andalucía han llegado 110, creo, inmigrantes desde Canarias. No sé qué le parece que se estén trasladando a la península. Bueno, me lo acaba de informar la delegada del Gobierno. No teníamos constancia de ello y yo lo que le he pedido es máxima transparencia al Gobierno de España y, sobre todo, algo fundamental, que se haga de manera muy organizada. Porque, en fin, son personas que pueden ser portadoras del COVID porque tienen que tener un control, un registro. Yo le pido al Gobierno en este tema mucha seriedad, mucho rigor y mucha transparencia. Y creo, desgraciadamente, que ni el rigor ni la transparencia se están dando ahora mismo por parte del Gobierno de Sánchez. Muchas gracias. Un placer.